estoy feliz también porque hoy vamos a estar con lucía que nos va a estar mostrando un poquito de cómo hacer un arreglo para este lunes 14 de febrero que no nos puede faltar y había algo que te quería preguntar y a vos también a los hombres le gusta que les den arreglos cuando nosotros no solamente compramos la rosa sino que en este momento vamos a aprender cómo hacer un arreglo para esa persona hasta más económico nos va a salir a comprar solo la rosa y después hacer nosotros el arreglo eso lo vamos a aprender con lucía mucho gusto mucho gusto muchas gracias por su invitación a esta revista así es harold y epifanía van a aprender el día de hoy a elaborar su propio barra floral y al final van a decorar cada uno de ellos una rosa y vamos a ver cuál de los dos la deja mejor vamos a ver mira yo te soy honesta yo en escuela había hecho anteriormente yo no sé si a ustedes en eca o en otebé le pusieron a hacer florcita y a mí me salía bonita no te voy a decir que no así que creo que tal vez le lleve un poquito de ventaja harold o quien sabe tal vez me sorprenda y lo haga bien son para que la gente aprenda cuál es el primer paso para por así decirlo comenzar a hacer nuestro propio arreglo el profanía te imaginas yo estaba enamorando te vas aquí y hoy ya un arreglo profesional y adecuado a lo que a usted gusta entonces eso es lo que podemos aprender con lucio por supuesto que sí entonces lo primero que van a hacer es preparar su base que el recipiente donde lo van a elaborar que iban a colocar dependiendo del tamaño de la base en esta ocasión usted media barra de espuma floral ok siempre asegúrense de asegurar de espuma floral a la base para que su arreglo se imaginan que vayan a montarlo a su vehículo y en una de esas no deben de asegurarlo a la base ok lo aseguramos en la base segundo paso ponerle el tape ponerle la técnica en un lado acá horizontal de manera horizontal así es para asegurar lo mejor aproximadamente cuánto tiempo te vas haciendo estos arreglos aproximadamente un arreglo de una docena o media docena 20 minutos ya he hecho arreglos de 50 rosas si pocas veces porque son arreglos muy caros pero si lo elaborado entonces como segundo paso vamos a colocar las rosas que en este caso yo la escogí en roja porque el color tradicional de san valentín en roja pasión amor por aquí la cara quiere una rosa negra desde ayer estaba pidiendo una rosa negra porque una rosa negra porque dice que nunca las ha visto y que quiere una aquí hay que arreglarse hay que arreglarse entonces van a cortar primero la rosa que va a definir la altura de su arreglo floral tercer paso sería y como un arreglo floral de una sola vista ustedes van a colocar en la parte de atrás del espuma floral van a empezar de la parte de aquí entonces van a colocar la primera rosa que es la que define la altura de su arreglo y van a limpiar cada una de las cosas que van a ir colocando se mire más bonito exacto porque ellas vienen con estos pétalos que son los pétalos protectores y a veces vienen de este color no es que estén malas sino que ese es el color de ellos y ustedes solamente lo reciben lucia cuánto tiempo tenés de estar haciendo estos arreglos tan bonito yo tengo desde mi niñez trabajo en esto porque mi papá era florida entonces yo de muy pequeña trabajo en esto y trabajo independientemente o sea subcontratada por eventos desde los 15 años porque entonces hace arreglos para bodas y eventos grandes también si también personales pues personales igual subcontratada yo también trabajo subcontratada y esto consolidado mi marca personal hace de dos años y medio que empezó antes de la pandemia yo ya había empezado a crear mis redes sociales y esto me ayudó bastante porque cuando empezó la pandemia pues cerraron el lugar donde yo trabajaba y yo ya tenía encaminado mis redes sociales en el camino no puede ningún problema de hecho esto como trabajo en línea haciendo en línea de hecho fue lucy super una buena decisión la que había la que hubiera tomado necesidades cuánto tiempo más o menos nos llevamos haciendo este arreglito floral unos 20 minutos este es como es que vienen como por que es como una escalerita verdad lo voy a hacer escalonado y en esta parte que se ve vacía si ustedes pueden verlo voy a hacer un buque de rosas ok ok voy a ponerlo un poquito hacia donde estoy yo para poder ver y pifanía vos como mujer que importa más la cantidad de rosas o la calidad del arreglo como se vea yo creo que depende de la mujer para el 14 de febrero yo te voy a ser honesta yo molestaba la cara y le decía no te mejoró un arreglo de 50 rosas pero es mentira o sea al final al menos a mí por eso te digo que depende que me den una rosa esa intención la intención y que te digan mira te traje y más es algo original ya sabes vas con tu toque claro no por supuesto aunque si ya te traen un ramo con 50 rosas vale la intención igual el gran ramo así que las dos para nosotros aprender más de tus técnicas de tus características de cómo armar y ahorita para el 14 de febrero tener esa técnica y ese flow que vos tenés dónde te podemos encontrar me estás me contaste que tenía un canal de youtube por supuesto para los que están interesados en aprender más acerca de arreglos florales y conocer un poco más acerca de las flores ustedes pueden encontrarme en mi canal de youtube como lucía alemán arte floral ya hemos alcanzado hace poco los 19 mil suscriptores de mi canal y que se suscriban los lucía alemán en youtube ok si usted quiere para este 14 de febrero darle un arreglo original a su amada o a su amado pues ya sabe vaya a chequearlos en youtube para que sea un arreglo floral brutal que bonito y en tus redes sociales como parece igualmente en instagram me pueden encontrar como lucía le apuntó flores y en facebook como lucía alemán floristería y event que ya va tomando forma y rápido hay varias opciones para ahora san valentín todavía estamos recepcionando pedidos para este lunes no se queden sin regalar su arreglo floral estamos a la orden vean qué bonito va quedando guau ya le está poniendo su toque lucy así es este tiene que entonces escribir de tus redes sociales rapidito porque igual si este lunes quieren hacer pedidos no tiene que hacerlo desde el sábado desde el día domingo por la mañana estaré haciendo cierre de pedidos ya los que el lunes pues me pidan dependerá de la disposición de materiales que tengamos en el momento qué bonito me encanta y déjame decirte que tenés un talento increíble la verdad que para hacer estas cosas también se necesita de muchísima creatividad imagínate y qué bonito este 14 pero ustedes tiene que lucirse con su novio con su novio de él es a usted gustaría que te regalen una rosa claro miren es más mira ahorita lo vamos a hacer miren cómo se siente un hombre una rosa y también una mujer cuando los varones toma la iniciativa de tener este detalle claro con sus propias manos pero bueno nosotros ahorita vamos a ir con osman porque tiene algo muy importante que contarnos y al regresar lucía nos va a enseñar cómo adornar una rosa para yo regalársela jaron dejaron la regalé así que me encanta contar con la presencia de mi coterránea lucía felicidades y gracias por haber aceptado nuestra invitación a la revista de sola sol definitivamente más allá se luce con sus artistas más adelante veremos de qué manera lucía concluyó su decoración floral y también vamos a retar a los asoleados para que utilizando la técnica de lucía elaboren su propio arreglo aquí está la competencia por favor lucía decinos quién va agarrando el toque ahorita estamos nosotros este decorando nuestra rosa roja idea como como vamos como mire como yo voy yo mi preparación le doy una vueltecita por acá para cerrar esto y ahí va pero esto es algo personal lo que yo estoy haciendo si yo le estoy dando mi toque personal para conquistar más pronto a la que lo malo originalidad es lo más bonito le damos una vueltecita por este lado chan y le hacemos estas dos bolitas yo por acá ya tengo el mío ya tenés listo ya a la cuenta de tres vamos a mostrarlo al cual quedó mejor aquí lo podemos poner en el centro tres dos uno tarán ay no se vale vos te dieron más florecitas no se vale tener más florecitas no está bien bueno y así ha quedado el resultado final del arreglo floral que elabore de opción para san valentín acá en la revista sol a sol ok nos dijiste que tenías hasta el domingo para recepcionar pedido para así es así que escriban me al whatsapp al 88 86 36 19 que yo les estaré atendiendo con mucho gusto recuerden que me pueden encontrar en facebook como lucia alemán floristería y eventos y en instagram como lucia le punto flores y en la y en tu plataforma de youtube lucia como es que salís en youtube me pueden encontrar como lucia alemán arte floral pueden suscribirse al canal y estar esperando para que aprendan nuevas maneras de hacer arreglos florales yo quiero que vean esto que hizo lucia por acá veanlo que se ve precioso y no solamente esto también en la cinta tiene acá el logo de búsqueda así que la invitación es para que usted desde ya este 14 de febrero ya te escriba lucia y usted ya le mande esa rosa a su trabajo hay que hay pedidos podemos enviarlos al trabajo ahora esto tienen esa accesibilidad que de su oficina o sus hogares ustedes pueden contactarme y yo con mucho gusto le haré llegar sus pedidos a cada lugar que ustedes deseen tengo envíos disponibles para camanagua yo soy de masaya pero tenemos disponibilidad de envíos para camanagua el 14 de febrero por la mañana muchas gracias lucia que bonito gracias a ustedes por la invitación mira pero darnos el último toque al fin y al cabo quien ganó quien ganó el de la epifanía o el mío ah pero que no se vale porque usted mira ¿cuál es el mejor? veanlo ahí lucia como se llama ¿cómo se llaman estas? astromelias vos tenés más astromelias claro porque yo le anexé la astromelia no porque vos la agarraste primero fuerte bandido ¿cuál quedó mejor? dos entrenadores porque los dos hicieron un buen trabajo claro que si miren bueno igual se suponía que vos me vas a dar este y que yo te voy a dar este claro mi reina por supuesto entonces bueno nosotros de esta manera y con estos regalos con la presencia de lucia que tiene un gran talento nos vamos a una pausa comercial pero ya volvemos con más acá en su revista de sol a sol estamos ingresando a la recta final de este viernes que constituye la antesala para el día del amor y la amistad por eso las decoraciones florales no pueden faltar en el set de la revista de sol a sol se lucieron muchachos felicidades me encantó ¿cuál fue el tuyo? mira a la epifanía le gustó tanto el mío que hasta me dijo regalámenos mentira no es cierto no le crean el trato era de que nosotros íbamos a hacer un arreglo con una rosita y que lo íbamos a intercambiar pero que si se despierta persona que tengo al lado que si uno me empieza con H y termina con Harold no soy yo agarró más de estas y claro la mía quedó más solita entonces obviamente el tuyo se veía mejor pero ¿dónde está la tuya? ¿por qué no está ahí? ¿dónde está la rosa que yo te di? ahí está, ahí está pero cero sojo la piste a tirar ¿cómo no? ahí está, ahí está pero tú vos estás bien bonita ¿por qué no la presentaste? te voy a presentar que mala onda viste que triste no importa yo me llevo las dos viste que las mujeres no perdonan ahí está, no perdonan ¿acaso no has pedido perdón? ah, la grande mira, entonces presenta la tuya esa voz la elabora desde el papelito hasta todo el rollo exacto con la asesoría de la Lucía con la asesoría de la Lucía me enseñó a hacer unos detallitos ahí ¿y esa cómo le vas a hacer? ¿la vas a donar en tus redes sociales? ¿la vas a llevar a una persona especial? no, porque ya se la regalé a la epifanía y si no se la quito no me va a perdonar y todo el año me va a decir que no le di la rosa estamos regalones de manera adelantada por San Valentín perfectamente pueden abocarse a las redes sociales de nuestra televisora para que alguien tenga la dicha de llevarse hasta su hogar este arreglo que elaboró completamente en vivo nuestra amiga Lucía Alemán madrugó viajó desde Masaya para acompañarnos y el resultado fue maravilloso desde Masaya como preparan las cosas de verdad que tienen un gran talento totalmente y personalizado con el logotipo de Boss TV me encanta y en otros portales lo preparó sí, fíjate muy rápido rapidísimo lo preparó trajo todo aparte así es y y y y y